¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es verdad que Disneyland siempre tiene gente, pero algo que os puedo decir ya es que para ser hoy un viernes está hasta los topes, al menos Disney California Adventure. Me voy a acercar un poco por la zona de Pixar Pier para ver cómo está el ambiente y un poquito más tarde nos iremos para Disneyland a ver cuánta gente ya está guardando su espacio en Main Street para que dentro de seis horas puedan ver el desfile nocturno, ya me lo imagino. Os quiero comentar una cosa sobre esta vista de Pixar Pier. ¿Sabría alguien decirme en los comentarios dónde se puede encontrar esta misma panorámica en Walt Disney World? Es una pregunta difícil, pero os daré la respuesta en uno de mis próximos vídeos y es que atención porque después de este vídeo veréis una nueva serie visitando los cuatro parques de Walt Disney World. Así que activar la campanita no os los podéis perder porque en uno de esos vídeos os daré la respuesta a esta pregunta. Yo ya me he puesto en el calendario los cuatro shows que quiero ver esta noche, empezando por el Main Street Electrical Parade. Justo después intentaremos estar en el mismo sitio en Main Street para ver Disneyland Forever y luego intentaré cruzar a Disney California Adventure para ver Wall of Color y de nuevo a Disneyland para ver un espectáculo de proyecciones de la canción de Encanto que han puesto en la fachada de It's a Small World. ¿Nos dará tiempo a ver las cuatro cosas? No lo sé. ¿Se cancelará alguna de ellas? Puede ser, por este viento. Pero no me queda otra que esperar, tengo muchísimas ganas. Estas torres azules que se ven aquí delante, estos son los proyectores, las luces que se utilizan durante el espectáculo por la noche y que han estado desaparecidos pues durante todo este tiempo en el que el lago ha llegado incluso a estar vacío como habéis podido ver en vídeos anteriores míos. Ya parece que está todo preparado, tanto las torres como las fuentes. Por cierto, hablando de Wall of Color, una novedad es que ya no hay Fastpass. Evidentemente no hay Fastpass en ninguno de los parques Disney, se ha eliminado aquí en Estados Unidos y ahora tenemos el Ginny Plus y el Lining Lane. Pero sin embargo, antes Wall of Color tenía Fastpass, casi todo el recinto era Fastpass para ver el espectáculo. Y ahora en su lugar hay una fila virtual, igual que la que tuvo Star Wars, pues lo mismo al entrar al parque se puede reservar hora de forma gratuita para estar en esta zona del anfiteatro de Wall of Color. Si no se consigue hora, tampoco pasa nada. Hay otras zonas por aquí para poder ver el espectáculo, pero tener en cuenta que tenéis que estar ya dentro del parque para poder entrar en esa fila virtual. Hoy se recuperan varios de los espectáculos nocturnos, pero no todos. El 28 de mayo de 2022 es cuando regresará por fin Fantasmic. ¡Qué ganas tengo, madre mía! Pero, por desgracia, todavía los espectáculos diurnos no tienen fecha de vuelta. Estamos hablando de desfiles como Magic Happens, que fue el parade que se estrenó justo antes de la pandemia. Tampoco hay noticias sobre este teatro, el Hyperion Theater, donde antes de la pandemia se hacía el musical de Frozen. y que de momento también sigue cerrado, al igual que los teatros de Disneyland Park. Se echa mucho de menos el entretenimiento diurno, pero al menos los personajes ya están de nuevo dando abrazos, así que se agradece poco a poco. En esta plaza entre parques también hay una curiosidad, y es que en función de en qué dirección vayáis, veréis que las banderas anuncian un parque u el otro. Simplemente es que las banderas son diferentes por cada lado, o sea, tampoco es ingeniería cuántica, pero es un detalle curioso. Son ahora mismo las 5 de la tarde y todas estas personas que veis ya en el suelo con mantas están esperando al desfile que se estrena a las 8 y media de la noche. Van a estar 3 horas y media y lo que llevarán ya ahí sentados en el suelo para ver el estreno. Hay muchísimas ganas de que este desfile vuelva. Es un desfile de muchas décadas, ha pasado por parques como Magic Kingdom en Orlando, Disneyland París y vuelve ahora sí a Disneyland Park, además con un final diferente. Es el 50 aniversario del Main Street Electrical Parade y entre otras cosas también se vende una especie de cubo con forma del dragón del desfile para poder rellenarlo de palomitas. ¿Dónde está el truco? En la cola. Fijaros la cola para comprar un cubo de palomitas. Por aquí atrás de Fantasyland ya podemos ver la entrada a Mickey's Toontown cerrada y es que toda el área de Mickey's Toontown, donde están las casas de Mickey, de Donald, de Minnie, eso está cerrado y va a estar cerrado al menos hasta 2023. Están reformando toda la área y además reabrirá con una nueva atracción, Mickey's and Minnie's Runaway Railway, que es una copia exacta de la que hay en Disney's Hollywood Studios y que también estará aquí en California. Esta zona de Fantasyland está más concurrida de lo normal y es que desde aquí, desde It's a Small World, se pueden ver varios de los espectáculos nocturnos. Desde este portón gigante saldrá la primera carroza del desfile nocturno después de tanto tiempo para celebrar su 50 aniversario, pero es que además también desde este punto se ponen proyecciones sobre la fachada de It's a Small World durante el espectáculo de fuegos artificiales Disneyland Forever. Como os he dicho antes, Fantasmic todavía no se estrena de nuevo, sino que será el 28 de mayo de 2022 y esta zona de Nueva Orleans y Frontierland está un poco patas arriba ahora mismo porque están dando los últimos retoques a las torres de iluminación, a las torres de proyectores, al lago, a la zona de piratas del Caribe, está todo en construcción ahora mismo, así que creo que están tramando algo grande. Faltan 45 minutos para el desfile. Las calles están a reventar, están completas desde It's a Small World hasta la entrada del parque, todo el recorrido. Es que me temo que nos va a tocar encontrar un hueco y esperar. Ahora sí ha llegado el momento, comienza The Main Street Electrical Parade. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Las ganas de que volvieran los espectáculos nocturnos eran enormes, así que estoy ahora mismo por las nubes, aunque esperando a Fantasmic a partir del 28 de mayo. Si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta, dejar comentarios y nos vemos en los próximos, que ya digo, nos vamos de viaje a Orlando. Gracias por haber estado ahí, soy Christian Corom y esto ha sido Inexplorando.